Porque el 20 de marzo del 2021 le cambió la vida completamente a Cintia, que fue la única sobreviviente de esa noche. Ellos volvían a su casa cuando fueron embestidos por un automóvil que junto con otro estaba en la avenida del Rosario y Ayacucho, corriendo una picada. Y ahora vamos a hablar con Cintia porque los detalles posteriores que se fueron conociendo, de acuerdo a las pericias, les va a poner la piel de gallina. Y este mural, acá, el de Valen, que en aquel momento tenía 8 años, es el que lo recuerda en la cuadra, que lo vio nacer en su barrio. De alguna manera, el ángel de la cuadra, decíamos también. Cintia, buen mediodía. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, preguntarte en primera instancia en qué quedó toda la causa. Sabemos que se la había pedido una cierta cantidad de años a las personas que manejaban el vehículo. ¿Qué pasó con eso? Sí, estamos en las instancias previas al juicio. Están ahora el 23 de septiembre, o el 22, no, 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 jueves creo que es. Va a ser la, esperemos que la última audiencia antes del juicio para que ya nos den fecha y pedimos que sea antes de marzo, obviamente, antes de que se cumplan los dos años. Al margen de que ya se cumplen los dos años, es una agonía continua cada vez que voy y estar enfrente de las pruebas y estar enfrente de los acusados. Es una herida abierta que nunca va a cerrar, pero tampoco te la permiten cicatrizar. ¿Vos desde ese día ya no fue nada igual? No, ni hablar, ni hablar. O sea, desde ese 20 hasta ahora es todo el tiempo acordarme, estar bien, estar mal, como lo que pasó el sábado, estar contenta porque lo recuerdan a Valen, por cómo se dio todo. Y después cuando llega la noche acordarse de que me falta, de que no está, de que no lo voy a volver a ver, de que no lo voy a volver a abrazar, de que no voy a poder ir a ver como un acto en la escuela, o un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Cómo surgió la idea de este mural? Bueno, y te queda justo, lo podés ver desde tu ventana, nos contabas. Sí, sí, lo veo cada vez que abro la ventana de casa, lo veo, lo tengo ahí presente. Al margen de que está acá, en casa también lo tengo, o sea, es hermoso poder verlo todo el tiempo. Los chicos de la Peña de Barrio Tablada me dijeron que si me copaba la idea de hacer un mural para él, y obviamente que le dije que sí, que ellos siempre es del respeto y todo, y a mí eso me llena el alma, que lo recuerden, que lo tengan tan presente. Así que, bueno, ellos junto con los artistas leprosos, que fueron los que lo pintaron, organizaron todo, organizaron la merienda para los chicos, la entrega de juguetes, o sea, todo, todo, la verdad que... Yo recuerdo, digo, como una fiesta dentro de un marco donde te queda esperar todavía, como contabas, la fecha del juicio, porque se van acortando los plazos también, ¿no?, del tiempo de ley. Sí, 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 ya en marzo, o sea, me faltan meses, porque por eso la última audiencia es ahora en septiembre, a fines de septiembre, y pido encarecidamente que ya le den un cierre a este siglo para poder empezar con el juicio, que también quiero que sea lo más pronto posible. ¿Qué significaría para vos que se llegue a esa instancia de juicio? Primero un alivio, un alivio porque es lo que quiero, que se haga justicia en la parte de ellos, de acá de la tierra, que se haga justicia y que de una vez por todas terminen condenados, si bien no podemos pedir el máximo porque acá las leyes son un desastre, pero bueno, lo más que se pueda para qué creen. De alguna manera que siente un precedente, ¿no?, para casos como este, porque yo decía recién, hay detalles que nos van a poner a todos la piel de gallina, yo incluso cuando me lo contaste no lo podía creer. ¿A qué velocidad se determinó finalmente que estaban corriendo esa picada? Y casi 140 kilómetros por hora, poco más, poco menos, porque son pericias que... Pero 140... Decías que hay un 7, puede ser de 140 a 147. Sí, 147 kilómetros. O sea, vos imaginate que ni en autopista podés ir a esa velocidad. Y ellos iban en una calle, en la ciudad, dentro de la ciudad, que no se permite más, es 40, y ellos iban casi, mirá, 147. O sea, es increíble, es increíble. Y durante cuántos metros, porque desde donde están las pericias hasta el momento del impacto, son más de 400 metros. O sea, imaginate el desastre que podrían haber provocado. Que podrían haber... Lo provocaron, lo provocaron porque David y Valen ya no están. Digo, podría haber sido mucho peor de lo que ya fue. Bueno, vos hoy lo podés contar, podés seguir haciendo esta lucha, pero si no, nadie estaba para contar todo esto. No, yo cuando veo, cuando a mí me muestran el video del momento del impacto y de las cámaras de las casas, que también, gracias a los vecinos que las aportaron y todo, pues sí, me pregunto, ¿cómo llegué a estar acá? O sea, y con mínimas cosas, porque un número, bueno, mínimo, uno dice mínimo, pero no es mínimo. Pero con la magnitud del choque, ¿cómo fue? Uno se pregunta, che, ¿por qué quedé acá? Y después, sí, bueno, quedé, al principio, obviamente, uno está enojado con el mundo, pero después sí, bueno, quedé para hacer justicia por ellos, ¿para qué? Va a haber otros Valentín y David seguramente, porque está lleno de locos. Pero que tengan conciencia que si hay otro Valentín y otro David, van a tener una pena altísima y no va a ser solo un siniestro vial como ha sido hasta ahora. Va a ser, sí, mira, 18, 20 años y va a marcar un precedente. Que no vuelva a pasar, que sea tan natural y tan normal que vayan corriendo por la calle. Por último, Cintia, preguntarte, ¿no? Más allá de esta lucha que llevas adelante, ¿cómo es tu día a día? Como te he contado hoy, son días buenos, días malos. Hay días que lo miro a él en las fotos y estoy contenta porque me acuerdo de ciertas cosas y de momentos. Y hay otro que digo, bueno, ve a los chicos del barrio que salen y que juegan y que hacen. Y yo decía, podría haber estado ahí el sábado, perdón, él podría haber estado ahí festejando y con los chicos y no lo tengo. Un acto de la escuela porque tengo a la mamá del colegio donde iba él y suben fotos que están en el acto. Podría haber estado ahí y no está. Y no porque le pasó algo que fue de fuerza mayor porque Dios así lo quiso. No, fue por dos personas que estaban corriendo, que atentaban también contra su vida. Y no les importó nada y no les importó lo que se llevaban puesto. Y se llevaron a mi hijo. Y se llevaron a mi hijo, que tenía ocho años. O sea, lo había cumplido en febrero a los años, ¿me entendés? Resta ahora esperar que se cumplan los plazos para que se dé con el juicio y de alguna manera empezar a vivir el duelo desde otro lugar, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque también es una forma de ponerle ya un broche a esa parte y poder decir, bueno, tengo que seguir desde otro lado, desde otro momento. Porque es una agonía, te digo, cada vez que lees las autopsias, que la tienen que leer, que es así. Y todo es una agonía continua, es una agonía continua. Muchas gracias. No, a ustedes, por estar siempre. Hasta allí la palabra de Cintia, un poco contando.